Con un minuto, te recuerdo, estamos en ProyectoPuente.com.mx, la transmisión en Facebook Live, vía Periscope también, al mismo tiempo, para que ustedes estén bien conectados, puede bajar la aplicación de Larza Comunicaciones en Google Play, para estar todos en la misma sintonía. Estoy para culminar con el excelente análisis que está haciendo el escritor y periodista Gennaro Villamil, que hoy documenta en la edición de Proceso, el miedo a perder, el PRI de Peñarieto dispuesto a todo, con el despilfarro de recursos que están aprobando para todos los partidos, y yo le preguntaba ciertamente si el contexto de lo que viene siendo el Grupo Atlatomulco, de lo que significa esa joya de la corona, y aparte, Gennaro, son los alrededor de cuánto es el padrón electoral de ahí, porque son que alrededor de 12 millones de habitantes, 13, no sé, en la ciudad, en el Estado de México, el padrón electoral, y lo que yo te decía, lo que significa rumbo al 2018, y si ves condiciones de alternancia política, que sería lo más sano que le pasara al Estado de México, con ese PRI de casi 90 años, dinosáurico, Gennaro. El tamaño de su despilfarro, es el tamaño de su miedo, es decir, el enorme gasto de campaña que están aprobando, que solamente el PRI podría hacer uso de esa cantidad de recursos de esa manera, está indicando que están dispuestos a todo con tal de retener el Estado de México, porque están viendo la posibilidad de que efectivamente puedan perder ante el PAN, con Josefina Vázquez, o peor aún para ellos, ante Morena, porque Morena ya está ocupando el segundo y el tercer sitio, según las encuestas que uno consulte, de preferencias electorales, es decir, ya desplazó al PRD, y el PRD hasta el día de hoy no tiene candidato, hay tres aspirantes, pero lo peor es que si el PRD hace alianza con Morena en el Estado de México, lo cual está muy difícil porque ellos ya hicieron, el gobierno del Estado de México ya hizo todo para evitar las coaliciones, el caso es que va a ser muy difícil para el PRI ganar, ya no digamos con lo mismo que obtuvo Rubí Lávila hace seis años, con el 62%, si no, si quiera rebasar el 30% de los votos, es decir, vamos a ver el retrato anticipado de lo que puede suceder en el 2018, donde los tres candidatos fuertes estén con menos de 30% de la votación. Entonces, si ves las condiciones, por lo que veo, si hay crecimiento de la oposición. Mucho, es decir, el crecimiento de la oposición en el Estado de México es un reflejo del malestar que existe con el gobierno federal, desde que Peña Nieto. Y además, un crecimiento exponencial que no tenían previsto de este nuevo actor político que es Morena, y que es un reflejo del avance de López Obrador en las encuestas y en las preferencias electorales. Pues va a estar muy, pero muy interesante, Gennaro, en verdad, y pues abres el debate prácticamente a nivel nacional documentando el miedo a perder el PRI de Peña Nieto dispuesto a todo para lo que viene, Gennaro, porque ¿cuánto falta para la elección? ¿Es marzo o qué? ¿Dos? Es junio. En junio, ¿no? Estamos, empieza en abril. Son tres meses, tres meses y medio. Uf. Lo que hace falta. Pues muy interesante abrir el debate así nacional y estaremos muy al pendiente. Como siempre, muy agradecido, Gennaro, y estamos en contacto. Al contrario, un abrazo. Igualmente, Gennaro Villamil, escritor y periodista de proceso. Ojo, porque lo que ocurra ya es lo que va a ocurrir.